El mar, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más El mar, no te voy a negar Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuatro veces, dos o tres claritas Me ganó el deseo de que fueras mía Hubo fotos de dedo Y pues yo crecía No te contaron mal Estuve con alguien más De trece años Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue tu luna Se andaba borrante Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te voy a negar No te voy a negar No te voy a negar Solo es Gracias por ver el video. No voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas. Para dejarte bien claro que fue lo que pasó. La noche que me dejaste pasaron cosas. Las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te he contado mal, no te voy a negar. Si nos besamos nos entregamos, pero hasta ahí nomás. Puedes unos cuantos besos, un con tres clarices. Me ganó el deseo de que fueras mías. Hubo yo que creo y fue yo que hacía. No te he contado mal, estuve con alguien más. Le te hace daño, si no fue tu año. ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue tu nula. Se la va borracho, era culpa tuya. Y el primer desmuelta, tú eres tu nula.